¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mamá te está apoyando, no seas así, por favor. Pero es que mira, Alondra, mi mamá te está pagando el estudio, te está pagando todo lo que vos querés. Ella te está dando prácticamente todo. ¿Qué más querés? ¿Otra familia quizás? Eso no te lo voy a perdonar, Sofía. ¡Es que Alondra! No, es más que ni señal pega aquí. De por gusto me compré ese teléfono. Alondra, te traje un poquito de fruta. Y quiero disculparme con vos porque quizás no fue la mejor manera. ¿Ya qué? ¿Ya es tú? ¿Qué podemos hacer? No, no me gusta ese teléfono, no pega señal, no sirve. Alondra, ya vas otra vez. Es que no pega, señal de por gusto me lo regalaron. Alondra, mira el mío. ¿Y ese noviacito tuyo que dices que tenés que enlace? ¿Y cuándo lo vamos a conocer? ¿Por qué no le decís que te compre uno? Pues lo vas a conocer muy pronto. Ya sé por qué le dicen la alcanzable a ella. Ya topé como cinco veces el bumper en esta calle. Pero bueno, ojalá que esté tan buena como se miran las fotos. ¿Y ese quién será? ¿Hola? Hola, hermosa. ¿A quién buscas? A Sofía. ¿Ella es mi hermana? ¿Su hermana? Sí. Yo veo que vine por plata y encontré oro. Claro. Ya veo. ¿Eso es algo de ella o qué? Sí, su novio. ¿Y esto es suyo? Sí, y tengo muchos más. Sofía está allá. Si quieres puedes pasar. Te voy a acompañar. Ok, perfecto. ¿Por acá es? ¿Por dónde? ¿Por acá? Sí, por acá voy a encontrar. ¿Y su novio? No tengo ahorita. Esa es mi. Digamos que estoy buscando a la persona indicada. Hola, Lucas. Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Tienes ganas de verte ya. Ah, yo también. Y yo tengo una sorpresa. Mi mamá ya está aquí. Así que no sé si la llamo. Sí, por favor. Mami. Mami. Sí. Por fin te puedo presentar a Lucas. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto, Roxana. Miren, en esa ocasión yo venía porque quería pedirle a Sofía para ir a hacer unas compras. ¿Mi amor? Sí, pero es que, Lucas, yo no voy a poder ir. ¿Por qué? Porque tengo que acompañar a mi mamá a hacer unas cosas. Entonces tengo que quedarme con ella. Pero Alondra creo que puede ir, ¿verdad, mamá? Sí, ella está desocupada, mi mamá. Ah, entonces sí. Ah, mucho que mejor. Ahí viene. Va. Escuché que dijeron compras. Sí, Alondra. Él va a ir a hacer unas compras. Ah, yo soy disponible, yo soy disponible. Me gustaría que lo acompañes. ¿Va? Sí, vamos. ¿Se puede? ¿No hay problema? No hay problema. Ok, entonces yo se la cuido igual. Ella me va a cuidar a mí. Está bien. Aquí los esperamos. Que les vaya bien. Cuídense. Ay, mamá. Solo espero que les vaya muy bien, que se cuiden. Y que puedan regresar pronto. Ya me vas a avisar que ya llegaron, mamá. Sí. No. No, no. Ya puso un estado de Alondra. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Pero qué está pasando, mamá? ¿Qué es esto? Mi amor, ¿y qué es eso? Esa es la camisa de Lucas. Por favor. Mi amada Alondra, después de nuestra semana de luna de miel, hemos llegado a nuestra casa, a la casa que te construí para ti, donde esperé con tantas ansias que la mujer indicada llegara a mi vida, para amarla, cuidarla y que ella fuera feliz. Y esta es la oportunidad que tenemos. Sí, cariño. Ay, está bien bonita la casa. Me encanta. Espero que la disfrutes y espero hacerte la mujer más feliz en esta tierra. Así será. Sin duda, hice una buena elección. Hicimos una buena elección. Al fin. Tú serás la reina de esta casa. Ah, qué linda casa. Siento que cada día te amo más. Todos mis tesoros son tuyos. Y esta casa es diseñada exclusivamente solo para ti. Porque nunca me había sentido así como me siento contigo en este momento. Ni yo tampoco. Yo creo que es amor a primera vista. Sé que vas a ser feliz. De eso no hay duda. Vas a ser la mujer más feliz. Espero te guste todo esto. Sí. Ah, tienen terraza. Me encanta. Sí, me gusta. Cielo. Hola, ¿qué soy? ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Eh, nada. Descansando. ¿Qué estás haciendo? ¿Descansando? Sí. Pero yo veo bien sucia la casa. ¿Qué estás ahí arriba? Es que me levanté tarde. Te acabaste de levantar. ¿Sabes que ya son las tres de la tarde? Pero es que tenía sueño. ¿Y ese teléfono? ¿Qué estás haciendo con él? Es mi teléfono. ¿Con quién estás hablando? Con Susy. ¿Quién te dio permiso de hablar? Con alguien. Con el único que tenés que hablar es conmigo. ¿Sabes quién manda en esa casa, verdad? Disculpame. No. ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque yo mando en esa casa. No. Y con el único que tenés que hablar y tener conmigo. Con una relación. ¿Sabes que con Susy no tenías ese problema? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sabes? No. Me escuchás porque... ¿Me estás lastimando? Me escuchás porque me... No, no quiero discutir. Escuchame. No quiero... ¡Ay! Me vas a escuchar. Me vas... Me vas a escuchar. Por favor, me vas a escuchar. Pero me estás lastimando. No, usted estoy haciendo nada. Escuchame. No quiero esos problemas aquí. Sí, está bien. Por favor, que no vuelva a pasar. Ok. Hola, Susy. Hola. Sí, pero... ¿Por qué estás hablando? ¿Qué te he dicho yo? Era Susy. ¿Qué te he dicho yo? Era Susy. ¿Solo conmigo puedes hablar? No, nada de mal. ¿Qué nada? Mi teléfono. ¡Solo conmigo! ¿Qué te pasó, Londra? Mi amor, hey. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me mareé. ¿Y esos dramas? ¿Qué estás haciendo? Me mareé un poco. Levantate. Mira el ridículo que estás haciendo. ¿Qué tenés? No me siento bien. Es decir, ir al doctor. ¿Al doctor? Ay, pebo. Si andas. Yo creo que drama estás haciendo. He tenido náuseas. Mareos. Me he desmayado. Me da asco la comida. ¿Y tengo un retraso? No, no puede ser eso. No puede ser eso. Tengo tres semanas de retraso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no. No puede ser lo que estoy pensando. Le voy a llamar a Susy. ¿Dónde está el número de ella? Va, está bien, Alondra. Entonces, nos vemos mañana. Sí. Sí. Hola, Alondra. Hola, Alondra. Contame, Alondra, ¿cómo has estado? ¿Me preocupaste con la llamada que me hiciste acá al día? Pues, las cosas no andan bien. Y no sé qué hacer. Bueno, sí estaba pensando en algo, pero no sé qué tan difícil sea de poder irme al otro lado. No te pones a pensar todo lo que te puede pasar si te vas. O sea, todos los peligros a los que te vas a enfrentar. Te pones violar, te pones sequestrar. Tantos casos que es al lado. Otra vez. Ey, ¿qué te hiciste? ¿Cómo le voy a decir? Hola, ouch. ¿Cómo que, amor? ¿Dónde andabas? Fui donde Susy. ¿Dónde andabas? Venite. ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¿Cómo que, suéltame? ¿Cómo que, suéltame? ¿Dónde andabas? ¡Auch! Yo solo fui donde el doctor. ¿Dónde fuiste el doctor? Te quería mostrar esto. Está bien. Pues, se supone. ¿De qué es? ¿Y este examen? Es una prueba de embarazo. ¿De embarazo? Sí. ¿Sabes qué? Yo no tengo tiempo para esas babosadas. Pero... ¡Ay! ¡Auch! ¡Auch! ¡Por no hacer caso! ¡Ya, no, ya, no! ¿Sabes qué me importa un cara gordo de tu bebé y vos? ¿Uno? Pueden venir por mí ahorita. Por favor. ¿Por qué estás hablando? ¡Con nadie! ¿Qué estás hablando? ¿Ah? ¡Con nadie! Maldita, no te me van a acampar. Apúrense, por favor. Ya no sé qué hacer. Se está desangrando demasiado. ¡No! ¿Y mi bebé? Hola, Alondra. ¿Qué tal? ¿Y cómo está? ¿Y mi bebé? Lamento comunicarle, Alondra, que el día de ya en la noche usted ingresó muy grave de salud y tuvo un aborto espontáneo. ¿Qué? ¿Y mi bebé? Su bebé falleció. No, mi bebé. No. Somos equipos de apoyarla, Alondra. Mi bebé. Yo sé que esto se va muy difícil, Alondra. Sofí. Sofí. Personálame. Personálame, Sofí. Tranquila, Alondra. Por favor, yo no me puedo ir de este mundo sin que me perdonen. No, Alondra, tranquila, tranquila, tranquila. Yo he platicado con mi mamá y las dos te perdonamos de todo corazón, tranquila. Ya Susi me comentó y ella me dijo de que realmente vas a ir a terapia, te van a ayudar, vas a poder superar todo lo que vos pasaste. Tranquila, Alondra. Ay, con mi mamá, créame que de todo corazón te perdonamos. Bienvenida, Alondra. Gracias por tomar esta decisión tan valiente de buscar ayuda. Entiendo que estás acá en nuestro centro de atención porque has sufrido algún tipo de violencia. Pero cuéntame, ¿qué tipo de violencia has sufrido? Nosotras acá te vamos a ayudar también a que puedas poner una orden de alejamiento y poner una demanda contra él para que él también pague por todo el daño que te ha hecho y que le hizo a quien pudo haber sido tu bebé. Patrón, patrón. La policía la está buscando. ¿Qué? La policía está en la casa, no entiendo qué pasa. Corra, corra. Corra, corra. Mamá. Sophie. Gracias por ver el video. Soy yo, Alondra. Alondra. Susy. Ya dijiste por favor. Susy. Corta. Ahí viene la sa. La cebolla.